Muy buenos días para Bitácora del Golfo. Aquí estamos con el licenciado Gio Juárez, nativo de Carrizal, Eñano Zapata. Estamos con la licenciada... Alicia Castro García. Y con la licenciada... Lister Ferto. Lister Ferto. Ella es de Alborada y la licenciada Ferto es de... Buenavista. Buenavista. Gio Juárez, yo sé que estás trabajando a nivel estatal con la asociación Asiste Veracruz, pero Emiliano Zapata es un bastión muy importante para ejercer la labor social. Cuéntanos sobre esto. Muchas gracias, Rosita. Pues sí, bien lo dices, Emiliano Zapata tiene mujeres y hombres comprometidos, mujeres y hombres emprendedores. Lo vimos hace poco en plena pandemia que surgieron nuevos emprendimientos y estamos ahí para ayudarlos y para darle camino y apoyarlos en el tema emprendedor. Bueno, háblanos de esa historia de tu fundación desde el 2014. Asiste Veracruz nace en el 2014 con la intención de que existiera mayor participación ciudadana, coordinación con las autoridades en los tres órdenes de gobierno y que nosotros fuéramos un vínculo, un puente para así poder acercar proyectos y apoyos hacia la ciudadanía. ¿Y emprender el tipo económico queda para después? En el tema emprendimiento estamos arrancando este año con todo. Estamos fomentando cursos de capacitaciones gratuitas y acompañamiento a mujeres y hombres que deseen o que tengan una idea o un sueño de emprender, que se acerquen con nosotros y con gusto los vamos a apoyar. Licenciada, ¿qué nos puedes comentar de tu comunidad? ¿Tienes planes también para trabajar ahí? Sí, claro. De hecho, las asociaciones, no nada más en Emiliano Zapata, pero nos basamos ahí porque nosotros somos de la localidad. Hay mujeres emprendedoras y nos invitamos a que sigan la página de Asiste Veracruz para que no se pierdan los cursos de emprendimiento que son totalmente gratuitos. Sí. Vamos a destacar, Rosita, la incorporación de nuevas mujeres a nuestra organización. Destacamos la presencia de Marbella Segovia, que es la directora jurídica de esta asociación civil. También destacamos la presencia de la licenciada María Isabel Guerrero Hernández, que es la coordinadora de género de Asiste Veracruz. También la presencia en el municipio de Las Vigas, de la licenciada Zuri Domínguez, que próximamente vamos a darle forma allá al Comité Municipal de Las Vigas y de otros municipios también aledaños a la ciudad de Jalapa. ¿Qué equidad de género? Pues precisamente nosotros somos una organización incluyente. Este año nos renovamos y estamos de manteles largos. Por eso estamos presumiendo ahora sí a nuestras mujeres de esta asociación civil, que con gusto van a poner todo el esfuerzo y todo el empeño para poder apoyar hacia la comunidad. Así es. En este mes de marzo, mes de la mujer, ya se está culminando. ¿Vas a hacer alguna otra actividad antes de que finalice marzo? Vamos a seguir con nuestros cursos de capacitaciones gratuitas que nosotros vinculamos con la Secretaría de Desarrollo Económico y la damos a través de las redes oficiales de Asiste Veracruz, obviamente en coordinación con las secretarías de Estado y también incentivar los cursos de capacitación hacia las emprendedoras locales. El 9 de abril tenemos un curso de capacitación, insisto, gratuito, en donde ya tenemos cupo lleno, gracias a Dios, y vamos a seguir incentivando esos emprendimientos y esas ideas de negocio. Para Bitácora del Golfo, muchísimas gracias. Gracias.